Un día un bebé nació solo. Sí, él solito salió entre las patas de su madre a lo que todos los doctores y hasta sus padres quedaron en shock. Pero no solo eso, sino que este bebé se llama Wang Ling y es extremadamente inteligente, poderoso y es capaz de leer mentes desde bien chiquito. Por lo que pensaba mantener un perfil bajo para no asustar a sus padres ni a nadie más, pero pasaron los años y a la edad de 6, después de comprarse unos fideos fritos, apareció el rey demonio en forma de sapo gigante superpoderoso atacando la ciudad del cual casi le pisa los fideos, por lo que este lo terminó durmiendo de una patada. Sí, a la edad de 6 putos años, pero dicho logro no se lo llevó él, sino que se lo llevó este tipo, Suoji. Un tipo que luchó sin poder vencer al sapo gigante, pero quien catalogaron como el héroe número 1, poniendo estatuas suyas en todos lados y ahora lo tienen como un referente solo porque estuvo en medio de la pelea. Pero bueno, después de eso los padres del prota vieron su poder y estuvieron fabricando píldoras y talismanes que reducen dicho poder para intentar mantener una vida normal hasta que ya siendo un adolescente entró a la escuela de magia y así empieza la primera temporada de The Daily Life of the Immortal King. Resumen en 10 minutos. Más o menos. Bueno, a ver, algo esencial que tienen que saber antes de ver este anime, si es que lo van a llegar a ver, es que este es un Dongwa. ¿Qué significa Dongwa? Te estarás preguntando. Significa que es un anime chino. Así es como se le llaman a los animes chinos, Dongwa. ¿Y por qué se los tengo que avisar? Porque por ahí a mucha gente no le gusta verse un anime escuchándolo en chino. Yo no lo encontré con doblaje en japonés, así que les aviso por las dudas y lo van a ver. Lo van a terminar escuchando en chino, pero eso no significa que el anime sea malo. De hecho, todo lo contrario, a mí el anime me gustó. Perdón, el Dongwa. Pero nada, solo para que sepan. Si ven algo diferente en lo que es la animación, en los nombres de los personajes, o simplemente dicen hay algo acá que no me está cuadrando, es por eso, es un anime chino. Gracias por su atención. Bueno, como dije, Wanda entró en la secundaria donde intentaría mantener un perfil bajo usando el mínimo de su poder para no destacar, pero como que no le salió muy bien que digamos. Porque desde el inicio destacó un montón. Para empezar, el sapo rey demonio no murió, sino que quedó sellado bajo la escuela y usan su poder para poder calcular la fuerza de cada estudiante nuevo para así saber a qué clase mandarlos dándole un golpe a su espíritu. Pero cuando el prota le dio un golpe con su mínimo poder, lo noqueó. Sí, otra vez. Cosa que el sapo aprovechó para tomar otra forma y escapar como espíritu y de tanta fuerza que tiene, mandaron a One directo a la clase de élite donde conoció a varios... Personales y secundarios. Como Zunron, una minita cheta con guardaespaldas los cuales se ven todos iguales y quien tiene mucho potencial mágico y quien se convertirá en el principal interés romántico del prota. Pero no porque éste quiera, sino que en una clase, les enseñaron una habilidad de un antiguo rey inmortal que engatusa a las personas. Habilidad que el prota usó en ella y por más que después las haya deshecho, ella quedó interesada en el igual. Luego estaría Chenchao y Wojau, como dos tipos a los que al inicio el prota les cae mal. O sea, el prota les cae mal a ellos. Pero luego se terminan volviendo amigos porque por pequeños incidentes, éste los ayudó y bueno, se volvieron panas y encima el pelado éste se volvió el presidente de la clase. El tema es que juntos vivirían muchas cosas en la escuela. Como que les enseñaron a invocar espíritus mágicos y el prota, sin querer, invocó al sapo rey demonio al cual con un sello convirtieron en un perro y lo terminaron domesticando, bautizándolo como sapito, el cual intentará volverse más fuerte para destruir el mundo como al inicio, pero el prota siempre le arruina los planes. Es como, ja, 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 con esto sí voy a poder destruir el mundo. ¡Pum! No, señor. No, no, no. No, no. Sentado. Les enseñarían a crear píldoras de vitalidad donde descubrieron que sapito tiene la habilidad de acelerar el tiempo si le dan poder mágico. También parece ser que Zung, al parecer, no es que solo sea cheta, sino que es súper conocida en todo el país como una diosa prodigio al punto de que quieren asesinarla, porque resulta que hay un grupo llamado la Liga de las Sombras lideradas por una mujer enmascarada quien envió a dos sicarios a intentar, pues, sicarear a Zung. Pero el prota lo evitó siempre, como cuando intentaron dispararle cuando Zung invitaba a salir a Wang, porque sí, se enamoró en serio y lo invitó a salir, pero no pudieron dispararle porque el prota lo evitó y en la cita, donde fueron a un parque de atracciones que el abuelo de Zung construyó solo para ella, sí, porque sí, así de chetos son, estos intentaron una y otra y otra y otra vez matarla, pero el prota lo evitó cada vez borrándole la memoria a Zung para no preocuparla, hasta que al final, cuando estaban en la rueda gigante en lo más alto viendo los fuegos artificiales, aparecieron de frente y nuevamente el prota los hizo volar, pero esta vez no le borró la memoria, sino que usó un hechizo de promesa para que eso quede solo entre ellos dos como un secreto, o sea, súper romántico. ¡Dios, qué bonito! ¿Por qué no me pasan cosas así? A todo esto, Suoji estuvo investigando al prota, porque resulta que Wang le borró la memoria también cuando venció al sapo gigante años atrás, pero este igual no desistió, quería encontrar al todopoderoso niño que lo salvó y una vez lo encontró, le pidió que se convierta en su maestro, porque quiere aprender de él y hacerse más fuerte y qué sé yo. Sí, se lo pidió al prota, pero este dijo... ¡No, ni merga! Así que le volvió a borrar la memoria y no solo ahí, sino que el día de la cita, este estaba ahí también y el prota con su magia hizo que creyera que fue él quien acabó con los asesinos para que no dijera la verdad y como los planes de la liga se frustraron, al día siguiente mandaron a tres más a la escuela a matarla, conocidos como los hermanos 1, 2 y 3. Los cuales... no cumplieron su misión. Por un lado, el hermano 3 se encontró con Zapito el cual absorbió su energía vital y mágica adoptando su verdadera forma para hacerlo explotar. El hermano 2 se enfrentó y perdió contra el profe de historia, quien es con pinche de su oji, y el hermano 1, el más fuerte de los tres, estaba cargando poder mágico para asesinar a Sung de un martillazo mientras estaba invisible. Pero... Justo aparece el prota diciendo que sus planes eran frustrados, por lo que el tipo intentó darle el martillazo a Wang para no dejar testigos, pero el martillo rebotó y no le hizo nada. Así que arrestaron a los tres y el prota volvió a modificar los recuerdos de su oji para que este dijera que fue él quien se cargó de derrotar a los hermanos asesinos para luego el prota hacerse el moribundo y decir ¡Oh, me lastimaron! ¡Oh, voy a faltar a clase! Cosa que no le salió tan bien que digamos, porque Sung, preocupada, lo mantuvo como 10 días en un cubículo con la medicina más cara del mundo e incluso planeaba inyectarle sangre de cerdo o algo así, no sé. El tema es que el prota está bien. Pasaron los días y se acercaba la competencia entre escuelas donde los mejores estudiantes de cada una competirían contra las demás. Donde los de la escuela 60, o sea, a la que va nuestro prota, les hicieron a sus estudiantes pruebas con unos brazaletes que calculan su poder mágico donde Sung quedó en segundo lugar en la lista por ser una prodigio y donde el prota quedó primero porque de tanto poder que tiene creó una bola mágica gigante que tuvo que mantener fuera del planeta. Sí, así de poderoso es. Pero el tema es que el brazalete no fue capaz de calcular su poder así que lo dejó en primer lugar pero con poder nulo, cosa que llamó la atención de todos, incluyendo de los del consejo estudiantil de la escuela 59, la escuela más prestigiosa de todas a las que van los estudiantes más prometedores donde nos importan solo tres. Primero, está este tipo. Chamber. Ah, no, perdón, es que se parecen. Tang el jugo. El jugo Tang. Nah, mentira. Tang Shin Se. El estudiante prodigio que al hacer la prueba quedó en segundo lugar por encima de Zung y por debajo del prota, cosa que obvio lo frustró. Pero bueno, después estaría Stamina, la ayudante de Chamber, y Shabey, una peli blanca que es básicamente la asistente de Chamber. Y luego estaría este tipo al que Chamber acudió para la competencia, al que tienen como el más peligroso de su escuela porque es el típico bully de turno pate a culos, Hebu Feng. Pero bueno, el caso es que para la competencia todos debían usar una espada espiritual. Y la del prota es este niño de acá, Shinke. Porque sí, las espadas pueden tomar apariencia humana. Y la del prota es una espada de madera quien este intentaba esconder para no llamar la atención, pero cómo va a participar en la competencia como que no le queda de otra de usarla. Que de hecho, un día antes de la competencia fueron a ver el campus de la 59, donde se supone que sería dicho enfrentamiento. Pero, 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 por otro lado, la liga de las sombras seguía siendo de la suya porque descubrieron su base pero no atraparon a su jefa quien... ¡Fua! ¡Qué mujer! ¡Qué preciosidad! ¡Qué belleza! ¡Dios mío! Nueva waifu desbloqueada. Nueva waifu. ¿Confirmamos? Sí, confirmado. Nueva waifu. Xiang Yu Jin. El tema es que como a ella no la atraparon, esta escapó a seguir intentando asesinar a Sun, así que la siguió hasta la 59, donde secuestró al bully de turno, lo rapó para con su ADN tomar su apariencia e infiltrarse a la escuela y no solo lo secuestraron a él, sino que al prota también, el cual estaba pasando por un momento crítico, porque resulta que el amuleto que mantiene guardado su poder se está rompiendo, lo que podría generar una catástrofe tan grande como que, por ejemplo, debido a tanto poder que se liberaría, destruiría al mundo entero. Pero bueno, son detalles. El caso es que a él también lo secuestraron para crucificarlo, mientras que la bella jefa de la liga se hacía pasar por el bully para luego ir y decir que lo secuestraron, así mientras todos estaban distraídos e intentar matar a Sun, donde se armó una pelea impresionante entre los estudiantes junto a Suoji y los demás hechiceros contra el chofer y maestro de la waifu patrona donde hubieron muchas explosiones, fuego, destrucción, una locura. Pero cuando parecía que el chofer iba ganando, el prota retrocede el tiempo para cambiar lugares con él en la cruz y hacer lo que vino haciendo siempre, darle el crédito a Suoji por capturarlo. Sí, full humilde el prota. Y además, Wang le pidió a Shinke que cuidara al verdadero He. Oje, no sé cómo se pronuncia, el bully de turno. Porque pensaba que tal vez si no se presentaba la competencia, esta no se haría, pero no contaba con que la jefa de la liga todavía seguía viéndose como él y que iba a seguir haciéndose pasar por él para participar en la competencia con la intención de entremedio de todo el quilombo matar a Sung. Así que la competencia se hizo. La cual consistía en una especie de captura a la bandera por equipos donde su espada espiritual debían usarla para conquistar cinco terrenos. Estaba el de fuego, agua, madera, metal y tierra. Comenzando a cargar una barra de los cuales el primer equipo que llega al 100% gana. Pero igual, el otro equipo puede llegar y conquistar el mismo terreno y luego si lo quieren de vuelta es como tienen que volver a capturarlo y todo así. No sé si me explico. Pero pasaron cosas. Y es que llegó el padre a darle su nuevo muleto pero llegó tarde y la competencia ya había empezado. O sea que sí, el prota estuvo toda la competencia al borde del colapso. Afortunadamente su OG estaba ahí así que al enterarse de la situación no hizo nada porque la competencia ya había empezado y bueno, no pudo intervenir. Y la competencia fue una locura. Por un lado, el equipo de la 59 estaba formado por Chambers, su asistente, la waifu con apariencia de bully de turno, este gordito y este flaquito de acá. Y por otro, el de la 60 lo formaba el prota, Zoom, el amigo gordito y pelado del prota y Zapito. Sí, el perro también compite. Pero el tema es que los de la 59 empezaron con la ventaja conquistando como 4 terrenos super rápido hasta que los de la 70 empezaron a remontarla. Donde se enfrentaron entre ellos, hubieron explosiones, fuego, destrucción, una locura. Pero como dije, el sello del prota estaba por romperse y casi explota todo por lo que terminó fusionándose con Zapito para que este absorba su energía negativa tratando de controlar su poder así que terminó con un gorrito de Zapito respachero. Yo no sé ustedes, pero yo quiero uno de esos. Y poco a poco, con mucho trabajo en equipo y gracias al poder del amor y la amistad, pudieron remontar la competencia para ir casi a la par. Por lo que los de la 59 empezaron a alterarse porque claro, estos llevaban años siendo ganadores invictos de la competencia y no iban a querer perder ahora. Por lo que intentaron caerles en patota los de la 60 para ir descartando competidores de a poco, pero no les funcionó muy bien que digamos. Porque el prota al fusionarse con Zapito ahora puede usar mucho más poder que antes así que tienen esa ventaja y los de la 59 mandaron al asistente de Chamber a vigilarlo en el terreno de agua para que este no se mueva mientras iban a caerle en patota a Chamber con el gordito Azun y al amigo del prota en el terreno de fuego así no tomaban dicho terreno. Pero no contaban con que si el prota pudo fusionarse con Zapito también puede desfusionarse. No sé si esa palabra existe o me la acabo de inventar pero da igual. El tema es que engañaron al asistente de Chamber haciendo que Zapito tome forma humana manteniendo su cabeza para que sea él a quien vigile mientras el prota se escabullía para tomar todos los demás terrenos hasta que llegó al último donde Wang estaba muy inseguro con sus emociones porque resulta que el prota siempre se mostró serio pero no porque sea un antipático de mierda sino porque el sello no solo reprime su poder sino que sus sentimientos también. Y como el sello estaba por romperse sus sentimientos empezaban a despertar y eran tantas las emociones que sentía porque estaban a segundos de ganar la competencia en equipo y con una mina la cual de verdad le gusta porque disfrutó todo el tiempo que pasó con ella desde que la conoció por más reprimidos que estuvieron sus sentimientos que Wang sentía que iba a explotar por tener tantos sentimientos desconocidos para él hasta que llegó Sun calmándolo y de esa forma clavando la espada en el último terreno ganaron la competencia pero por otro lado el pelado simultáneamente a todo esto estaba peleando por el terreno de metal contra la waifu disfrazada del bully de turno donde Chen despertó su poder interior que le dio brazos súper fuertes con los cuales sopapeó la waifu a lo que esta se enojó porque resulta que Chamber descubrió que este no era el bully de turno que rompía las bolas siempre o sea se dio cuenta de que actuaba diferente y que no era la misma persona y acordaron que si los ayudaba a ganar la competencia luego ellos lo ayudarían a ella a cumplir su objetivo que no le importaba qué método planea usar pero que gane la competencia y esta al ver que la estaba re sopapeando un pelado con brazos que parecían piernas reveló su verdadera identidad usando todo su poder para dejar mal herido a Chen e ir hasta donde estaba Sun con Wang para mientras esto festejaban el haber ganado asesinarla quitando su alma de su cuerpo a lo que el prota al ver eso obvio se recalentó su sello se rompió y Zapito para que no se destruya el mundo entero congeló el tiempo donde el prota no es que haya cagado piñas a la waifu sino que la molió a golpes la mandó a volar la dio contra el suelo la volvió a hacer explotar de tanta frustración que sentía pero no la mató que yo digo con tantos ataques la mira ya debió haberse desintegrado pero bueno tendrá buena defensa supongo no sé a todo esto el prota al parecer consiguió mantener la cordura para no matarla y para después ir a intentar ayudar a Sun aunque ya era demasiado tarde Zapito congeló el tiempo y solo por eso parecía seguir viva pero realmente una vez el tiempo vuelva a la normalidad ella iba a morir a lo que empezaron a buscar una solución y resulta que al parecer es posible retroceder el tiempo o sea sí el prota ya lo hizo una vez pero ahora sería diferente porque Wang usó todo su poder con la intención de reiniciar el mundo entero pero sin querer creó uno nuevo uno donde podía vivir tranquilo donde estuvo viviendo muchas cosas con ellos pero en ese mundo Sun no existía cosa que lo mantenía triste no sabía que era porque no conseguía recordarla pero sabía que había algo que le faltaba pero por otro lado debido a que estaba creando un mundo nuevo el mundo principal sea donde Sun murió estaba por destruirse a lo que en el inframundo la nueva reina del inframundo al enterarse de que Wang estaba por destruir todo por caprichoso dijo no no a la gurisa muerta me la devuelven a la vida porque no quiero morir todavía así que mandó su alma de nuevo a su cuerpo donde Jinke que no sé cómo ni en qué momento llegó ahí le explicó toda la situación y Sun usando a Jinke como arma atravesó al prota para traerlo de vuelta la creación del nuevo mundo se detuvo pero ahora el dilema estaba en que tenían dos opciones vivir en ese mundo pero con el tiempo en pausa por la eternidad porque así devuelven el tiempo a la normalidad debido a tanto que el lombo se destruía igual o aprovechar el poder del espacio y tiempo que el prota usaba para crear el nuevo mundo para retroceder el tiempo y salvar a Sun aunque lamentablemente haciendo eso ella no recordaría nada de todo lo que acababa de pasar pero es un sacrificio para salvar el mundo dijo ella así que optaron por eso así que retrocedieron el tiempo el prota evitó que la waifu avanzara con su plan de matar a Sun deteniéndola ni bien reveló su verdadera cara de un sopapo celestial contra el suelo ganando la competencia el padre llegó para cambiarle el sello por uno nuevo volviendo a reprimir sus sentimientos junto a su poder pero la cosa no termina ahí sino que Wang después de eso le dice a Zapito si puede retroceder el tiempo un poco más porque recordó algo a lo que este le hace caso retrocediéndolo hasta cuando estaba siendo crucificado por el chofer de la waifu antagonista pero ahí termina la temporada igual tranquilos porque el anime tiene una segunda y hasta una tercera temporada así que si quieren que la traiga al canal cuando termine de emitirse solo tienen que suscribirse nada más bañense chao